Hola, mi nombre es Nereida del Carmen Balboa Gómez, vengo como para diputada federal del tercer distrito de Río Bravos, Tamaulipas, son nueve municipios, de las cuales invito a cada uno de ustedes a unirse, soy una persona igual que ustedes, a luchar por un mejor país, por un mejor estado y mismos municipios, pedirles de la manera más atenta que se sumen con nosotros, con Movimiento Ciudadano, soy una ciudadana igual que ustedes, con mucho sentir, quiero lo mejor para cada uno de ustedes. Gracias.